Unas 385 organizaciones comunales de la región brunca que se encuentran al día con sus obligaciones legales y administrativas ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, reciben los recursos del Fondo por girar procedentes del 2% del impuesto sobre la renta. A la zona azul le corresponden 931 millones de colones. Esos recursos corresponden al ejercicio presupuestario 2016 que fue aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Estos recursos serán distribuidos entre las federaciones de uniones cantonales, que en la zona existen tres. A cada una le corresponde un monto poco más de 10 millones de colones. En el caso de las uniones cantonales de asociaciones hay 12 y a cada una le corresponden más de 5 millones de colones. En el caso de las asociaciones de desarrollo integral, 2.600.000 colones a cada una. Mientras que a las asociaciones de desarrollo específico existen 98 y a cada una le corresponden un millón 300.000 colones. Para Dinareco resulta sumamente importante y provechoso el hecho de que a inicios de noviembre hayamos logrado hacer la transferencia del Fondo por girar a las organizaciones comunales del país. Esto es un recurso que todos los años de manera directa se transfiere a las organizaciones comunales para que ellos cuenten con las posibilidades de utilizar dichos recursos en las gestiones propias de la organización comunal. Estos recursos pueden ser utilizados por las organizaciones comunales en el cumplimiento de cualquiera de los proyectos aprobados por la Asamblea General a criterio de la Junta Directiva, incluyendo los gastos administrativos propios del quehacer de la organización. Todo esto en cada uno de los casos nos permite impulsar y seguir dándole pie al proceso de acompañamiento de las organizaciones comunales. En esta ocasión en particular es necesario resaltar que hemos hecho una gran cantidad de ajustes institucionales en compañía del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Gobernación para que pudiéramos transferir los recursos en un tiempo récord, es decir, antes de que finalizara el mes de noviembre. Dichosamente logramos cumplir con esta meta y las organizaciones comunales hoy día pueden ya estar disfrutando de este recurso que les será muy útil para todas las actividades que tendrán que desarrollar en sus respectivas comunidades. Las asociaciones que no hayan cumplido con los requisitos para recibir recursos de este fondo pierden el derecho a participar en su distribución durante el periodo presupuestario. Gracias. 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 Gracias.